¿Qué tal? Buenas noches, así es. Las lluvias se fortalecerán durante este fin de semana y es parte de la zona de convergencia intertopical que podría generar esto. Pero para ampliarnos nos encontramos con Juan Diego Naranjo, meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional. Juan Diego, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Cuáles son las condiciones que tendremos para el fin de semana? Bueno, en general estamos hablando de un fin de semana lluvioso principalmente en la vertiente del Pacífico. Y esto se debe a que en las últimas horas o días la presencia de un sistema de baja presión en el suroeste del Mar Caribe ha hecho que la zona de convergencia intertropical nuevamente se ubique sobre el territorio nacional. Y con esto estará incrementando las lluvias en la vertiente del Pacífico, es decir, Guanacaste, Punta Arenas, podrán estar percibiendo precipitaciones desde primeras horas de la mañana e incluso hasta altas horas de la noche. Esto es un cambio bastante radical comparado con lo que han venido percibiendo en los últimos días en donde a pesar de que las lluvias fueron muy puntuales, prácticamente estamos previendo todo un día de lluvias a lo largo de este fin de semana. Es decir, para la vertiente del Pacífico, lluvias importantes en el sentido en que podrían ser constantes y ya con suelos saturados. Ejemplo, en el Pacífico Sur podría generar algún tipo de afectación, así que muy atentos con eso. Y un fin de semana diferente a lo que hemos vivido en los últimos días, por lo menos aquí en el Valle Central, con tardes ya uno que dice hasta de diciembre. Sí, volviendo al Pacífico, sí, efectivamente aquí hay que tener cuidado principalmente en aquellos lugares donde los incidentes han sido recurrentes en las últimas semanas por la cantidad de lluvias que han estado presentándose prácticamente durante toda esta época lluviosa. Esos lugares, esos cantones tienen que tener mayor precaución de ver el comportamiento de estas lluvias. Aquí en el Valle Central prácticamente el cambio sí va a ser notorio. Es más, desde este viernes hemos visto condiciones mucho más nubladas, ya no tan caluroso. Prácticamente se dieron incluso algunas lluvias hasta el final de la tarde, condición que estamos previendo que se mantengan todavía durante el fin de semana. Eso sí, digamos, a regiones como la zona norte y el Caribe prácticamente las lluvias que se pudiesen presentar es lo que pueda salir del Valle Central y trasladarse a esas regiones. Pero en lugares como por ejemplo las llanuras de la zona norte o la costa del Caribe, más que todo estaría predominando cielo mayormente nublado y la posibilidad de lluvia, aunque sea muy baja, sería muy puntual y nada significativo. Además del sistema baja presión, usted me hablaba que hay una onda tropical a 49 que está un poco ya, está alejada, pero que están dándole seguimiento. Bueno, efectivamente la onda tropical número 49 se ubica en el centro del mar Caribe y estamos previendo que alrededor de inicios de la próxima semana, entre la noche del domingo, pero principalmente para el día lunes, puede estarse ya acercando al territorio nacional y esto podría ocasionar que todavía se mantengan las lluvias para el inicio de la próxima semana. Nada más recordar que estos cambios entre 10 con pocas lluvias y nuevamente 10 con lluvias es parte de esa dinámica que le llamamos de transición entre la estación lluviosa y la estación seca, previendo eso sí que a mediados de este mes de noviembre pues paulatinamente vayan disminuyendo las lluvias, retirándose y quedándose más que todo hacia la costa del Pacífico. Uno podría entonces ya interpretar periodo de transición, pero sí advirtiendo el tema de que todavía estamos en noviembre, época lluviosa y que la época por ejemplo de ciclones todavía no finalizado, no hay que descartar que nos pueda afectar algún fenómeno de eso. Claro, hay que recordar que por lo menos este año, como ha sido tan lluvioso, pues hay algunos lugares sumamente sensibles. Entonces, por ejemplo, principalmente el Pacífico, Central y Sur, ahí estamos previendo que las lluvias continúen prácticamente durante todo el mes e incluso parte del mes de diciembre. Entonces, estas regiones no deben bajar la guardia en tanto que las precipitaciones van a seguir ocurriendo. Aquí en el Valle Central, a partir del 15 aproximadamente o en la segunda quincena, es donde vamos a comenzar a notar una disminución de las lluvias, como la que se percibió más o menos a inicios de esta semana. Gracias, señor. Mucho gusto. Leo Naranjo, metrólogo del IMN. Y por último, muy rápido, nada más indicarles que la Comisión Nacional de Emergencias mantiene para este fin de semana la alerta amarilla para el Pacífico Sur, alerta verde para la zona norte, Pacífico Central y Pacífico Norte y el Caribe en este momento sin alerta. El Valle Central también mantendría la alerta verde. Esta es la información que tenemos desde el IMN. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches.